Uno de los grandes problemas de la convivencia con los perros es la reproducción indiscriminada y el abandono de estos, principalmente por dueños que no evalúan la responsabilidad que conlleva tener una mascota. De acuerdo con el censo del 2016, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México existen aproximadamente 19.5 millones de perros, de los cuales solamente 5.4 millones poseen un hogar. Esta realidad pone en evidencia la necesidad de que las personas que adoptan o adquieren un perro se responsabilicen por ellos y opten por esterilizarlos, acudiendo con un médico veterinario para que les retire quirúrgicamente los órganos reproductores. Esto significa que se retiran los testículos de los machos y el útero con los ovarios de las hembras, evitando no solo su reproducción, sino también beneficiando directamente su salud y conducta. Ventajas de la esterilización en los machos Evitaremos que pueda montar y fertilizar a una hembra con la consecuente gestación y el nacimiento de cabalas no deseadas. Permite un mejor control de la conducta de animales muy impetuosos, siendo uno de los tratamientos de elección en determinadas alteraciones de conducta, como por ejemplo, agresividad por dominancia, hipersexualidad, etc. Reduce o elimina la conducta de marcaje urinario. Disminuye la tendencia a escaparse y deambular por las calles. Previene los tumores testiculares de próstata, perianales, etc. Es el tratamiento de elección en múltiples patologías de testículos y próstata. Ventajas de la esterilización en las hembras Evita camadas no deseadas. Evita enfermedades de útero y ovarios, como tumores, quistes, infecciones o piometras. Previene la aparición de pseudogestaciones o embarazos psicológicos. Las perras no presentan celo y no aparece el sangrado. Evita algunas alteraciones de conducta, como la agresividad durante el celo o la pseudogestación. A pesar de toda la información en torno a este tema, aún existen ciertos mitos que tratan de desvirtualizar la esterilización de la mascota. Es cierto que la esterilización trae consigo cambios hormonales que incrementan la tendencia al sobrepeso debido a que el metabolismo disminuye y aumenta el apetito. Esto no debe convertirse en un problema, pues reduciendo la cantidad de comida o utilizando alimentos menos calóricos, podemos prevenir el aumento de peso. Otro mito común es aquel que afirma que es necesario cruzar a las hembras para prevenir determinadas enfermedades. No existen estudios que demuestren que la gestación actúe como preventivo de ninguna patología. La decisión de que nuestra perra tenga cachorros debe ser muy bien pensada y tener plena seguridad de que todos los cachorros serán colocados e irán a buenos lugares. De lo contrario, no existe ninguna razón para que la perra tenga una camada. Es preciso borrar todas esas falsas ideas empezando por nosotros mismos y al igual que en otras sociedades, admitirlo como un hábito deseable para la salud. El médico veterinario podrá aclarar las dudas que nos surjan y aconsejarnos sobre la técnica más idónea. Danos like, comparte y suscríbete a nuestro canal.